La montaña leonesa continúa sufriendo los efectos del incendio que se originó el domingo en el municipio de Castro Contrigo y que a última hora de ayer continuaba activo pese a los esfuerzos realizados en su extinción, aunque logró rebajarse a uno el nivel de alerta al no haber peligro para las poblaciones. Tras cuatro días todavía no se han logrado sofocar las llamas, que se calcula han arrasado ya más de 10.000 hectáreas, confirmando que es el fuego más grande en la última década de la comunidad y uno de los de mayores dimensiones del verano en toda España. Además, y pese a que desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, el fuego se daba ayer por estabilizado. El intenso calor y el viento reinante en la zona elevaban el riesgo de posibles reproducciones, lo que no permitió hasta la caída de la noche la reducción del nivel de alerta. Un operativo de unas 600 personas continúa trabajando en la zona para sofocar el incendio, labores en las que hay desplegados 26 medios aéreos y otro buen número de reservas. Por otra parte, la Junta dio ayer por controlado el incendio en la localidad burgalesa de Fresno de Rodilla, que este martes llegó a alcanzar nivel 1, y declaró extinguido el fuego desatado el domingo en Solana de Ávila, que ayer se reactivó de nuevo, siendo otra vez controlado.